Guía del cazador, Vid Felin. La Vid Felin es una de las plantas más misteriosas del universo Monster Hunter. Es una planta de enredadera que produce un fruto, que tiene un olor muy especial, que afecta a los felins y a los melins. Este fruto produce una sustancia grasosa con lactona, una sustancia química derivada del éter que tiene un efecto muy poderoso en el sistema nervioso de estos animales, además de otros carnívoros. El efecto fisiológico es que los vuelve mucho más activos y genera en sus cuerpos un desborde de adrenalina, que en algunos casos los puede llevar a perder el control y realizar acciones que a menudo no realizan, como por ejemplo atacar a bestias de mayor tamaño. La fruta de la Vid Felin no tiene efecto en los cazadores, solo se ha mencionado que posee un sabor muy amargo, pero algunas personas comunes y corrientes dicen que tiene un efecto similar al alcohol. Como cazador puedes llevar la Vid Felin en tu inventario y tendrá algunos efectos, como por ejemplo, si te topas con un melins en la naturaleza, te robará la Vid Felin y no tus pertenencias, lo cual es muy útil. Además, si la tienes cuando vas a la cocina Felin, tendrás mejores platos y posibilidades de obtener alguna habilidad especial. En las aldeas Felin, que puedes encontrar en los continentes, la fruta se considera como prohibida y no está permitido su consumo en las ciudades por los linians. En el caso de formas de combinar en las cacerías, puedes crear una bomba Felin, combinando la Vid Felin con una bomba de barril pequeña. Esta bomba es muy efectiva para que los Felin que hayan en la naturaleza, te sigan e incluso peleen contra las bestias que estés cazando en ese instante. Eso sí, debes usar esta bomba con mucha precaución. A pesar de tener un efecto tóxico en los Felin, no es difícil encontrarla en la naturaleza, principalmente en las zonas de recogida de hierbas, en los bosques, desiertos y zonas bastante secas. El cultivo de estas enredaderas no es sencillo y no se han encontrado las condiciones adecuadas, pero como es muy peligroso hacerlo, donde hay Felins, sobre todo en las ciudades humanas, está prohibido su cultivo libre. En las zonas rurales tampoco se cultiva, ya que se han perdido muchas cosechas, ya que los Felins salvajes destruyen todo a su paso si logran comer algo de los frutos de la Vid Felin. Los agricultores no se arriesgan con este tipo de plantas.